Renueva tu maquinaria en el CatFest. Solicita la reconstrucción de tu equipo y obtén un convenio de mantenimiento con kit de refacciones para las primeras mil horas. Incluye inspección, evaluación y diagnóstico sin costo. Además, llévate una tablet o un smartphone de regalo. Sí, escuchaste bien, una tablet o smartphone gratis. Si tu reconstrucción es mayor a $10,000, llévate el acrédito con Cat Financial a 12 meses sin intereses y 0% de comisión por apertura. Recuerda que esta promoción es válida solo hasta el 31 de agosto. Contáctanos al 800-472-74 o visita nuestro sitio oficial catfest.mx. Y recuerda que el Cat Central App ya está disponible para descargar. Úsala para conocer todos los beneficios que tenemos para ti. Juntos, construimos más.